Estamos de regreso y continuamos con más noticias. Ahora tiene que ver con la batalla legal que enfrentan elementos de la Policía Nacional Civil acusados del asesinato de un guatemalteco y un hombre de origen canadiense. Así es, justo acá en el juzgado de Chimaltenango se llevó a cabo una audiencia donde se estaba solicitando la reforma del auto de procesamiento. Esto es un cambio de delitos para los cuatro agentes de la Policía Nacional Civil que ya fueron procesados por los crímenes tanto del canadiense Milton Santa María como del Dean Chuck, el joven que residía en San Andrés Itzapa, en Chimaltenango. Esto ocurrió el pasado 18 de abril. Recordamos la audiencia de primera declaración que se llevó a cabo el 20 de abril y que concluyó en la madrugada del 21. Ahí la jueza, en ese caso, ella decidió ligarlos a proceso por el delito de ejecuciones extrajudiciales y se dio a conocer que tres eran por complicidad mientras uno de ellos estaba por autoría. Como está pendiente, Eddie Vázquez, que era el subinspector de la subestación, así se determinó en ese momento. Acá se solicitó por parte del Ministerio Público que se cambiara el delito de asesinato mientras los creyentes adhesivos solicitaron también que se procesara por tortura, pero el juez lo dio sin lugar. Escuchábamos entonces la información respecto de la batalla legal que enfrentan estas personas, como le indicaba al inicio, acusadas del asesinato de un hombre de origen guatemalteco y uno más de origen canadiense.